Y con la misma fuerza, Ninator Te miré de pronto, empecé a querer Sin imaginarme que podía perder No me di mis pasos, ni caí en tus brazos Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fue en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verme, con tus ojos verdes Le pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo con la misma piedra En cuestión de amores nunca de ganar Yo que había jurado no volver con ella De cualquier manera tengo que llorar Tropecé de nuevo con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no volver con ella Tropecé de nuevo con el mismo pie Pero fue en tu vida una diversión Tan solo juguete de tu colección Me embrujaste al verme, con tus ojos verdes Le pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo con la misma piedra En cuestión de amores nunca de ganar Yo que había jurado no volver con ella Tropecé de nuevo con la misma piedra De cualquier manera tengo que llorar Tropecé de nuevo con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no volver con ella Tropecé de nuevo con el mismo pie Y sigue con la misma fuerza Dinaco Mami, oye que rico Tropecé de nuevo con la misma piedra En cuestión de amores nunca de ganar Yo que había jurado no volver con ella Tropecé de nuevo con la misma piedra De cualquier manera tengo que llorar Tropecé de nuevo con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no volver con ella Tropecé de nuevo con la misma piedra Pégate 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 de nuevo con la piedra Pégate de nuevo con la piedra